¿Qué es el desarrollo de la red vial? Uno de los grandes retos para la mejora de la productividad de América Latina es el desarrollo de su red de transporte por carretera. ¿Sabías que los porcentajes de carreteras construidas en Europa son 42 veces superiores a los de América Latina? ¿Y que nuestros porcentajes en la región son similares a los de África? Atender correctamente la red vial es fundamental, tanto en la construcción de nuevas infraestructuras como en el mantenimiento de las ya existentes. Necesitamos que nuestras carreteras estén en la mejor condición posible para lograr el objetivo del desarrollo sostenible. En este sentido, el pavimento en muchas ocasiones puede sufrir diversas patologías que hacen el transporte más peligroso para los usuarios y más lento, y también que se generen nuevos desperfectos aún mayores. Conocer sus causas y algunas posibles soluciones es imprescindible, no sólo para llevar a cabo una reparación adecuada, sino para evitar que se repita el problema en el futuro. De esta forma, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ofrece este curso donde revisaremos las técnicas más adecuadas para prevenir y tratar cada tipología que pueda afectar al pavimento de nuestras carreteras en pro de la seguridad y la reducción de costes a nivel global. Por eso, nuestro punto de vista será siempre el del desarrollo sostenible, es decir, impulsar el desarrollo desde la sostenibilidad económica, social y ambiental. En este curso, nos centraremos en las patologías que pueden surgir en los pavimentos flexibles, los cuales suponen más del 90% de la red vial pavimentada. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos!